¿Y si os dijera que el Ministerio de Magia del Universo de Harry Potter tiene una clasificación para la mayoría de los animales mágicos que existen en el mundo? Esto va a ser una serie de vídeos en los que vamos a ir viendo una a una cada una de las clasificaciones que tiene el Ministerio de Magia. Estas clasificaciones se dividen en 1X, 2X, 3X, 4X y 5X. 1X quiere decir simple y llanamente que es aburrido, que es un animal que no te puede hacer nada ni aunque tú estuvieras durmiendo. 2X quiere decir que es un animal que es inofensivo y que además puede ser domesticado. 3X quiere decir simple y llanamente que es un animal que podría llegar a hacer daño, pero que si eres un mago competente podrías enfrentarte a él perfectamente. Ahora bien, entramos ya en el terreno peligroso. 4X necesitaría ser un mago muy competente y tener unos conocimientos muy amplios del animal al que te estás enfrentando. Y por último tenemos 5X. 5X es la más peligrosa de las clasificaciones que tiene el Ministerio. Es tan peligrosa que son animales que no pueden ser domesticados de ninguna forma y que se han dado muchísimos casos de muertes de magos por enfrentarse a estos animales. En el rango de 1X solo tenemos 2 animales. Comenzamos por el gusarajo. El gusarajo es una especie de gusano que mide solamente unos 20 centímetros. Es muy lento y le gusta sobre todo estar en lugares muy húmedos y muy oscuros. En las películas hay un momento en el que Rita Skeeter habla sobre el colegio de Hogwarts diciendo que Dumbledore hace la vista gorda porque Hagrid había traído un hipogrifo a una de sus clases y había hecho daño a Draco Malfoy. Acto seguido habla de que Hagrid ha utilizado gusarajos para espantar a los estudiantes y hacerles daño. Cuando todo el mundo sabe que un gusarajo no puede hacer ningún tipo de daño. El gusarajo es un gusano que tiene dos bocas cada una en un lado idénticas sin dientes que se alimenta de plantas. Cabe destacar que se utiliza muchísimo en pociones para poder espesar las pociones por medio del moco que puede soltar. Además son comestibles y alguna vez en el colegio de Hogwarts de la magia y hechicería se han puesto para los alumnos en forma de puñuelos, cosa que los alumnos odian. El segundo animal de rango X es el Orklump. Esta bestia mágica es un hongo que tiene una especie de púas que puede lanzar cuando se siente atacada. Se le considera de rango una X porque es un animal que lo único que puede llegar a hacerte es que se te clave una especie de astilla pequeñita y nada más. Ahora bien, su uso en pociones es muy importante puesto que el zumo de Orklump se utiliza en muchísimas de ellas. Añadir que Albus Dumbledore dijo que su tía Honoria Dumbledore fue a casarse con un hombre del ministerio y en el momento en el que iba a casarse canceló la boda la noche anterior puesto que se enteró de que acariciaba Orklump por la noche. Son originarios del norte de Escandinavia pero al final se terminaron expandiendo por toda Europa. Cazan gusanos de tierra gracias a estos tentáculos. Si queréis saber más sobre los animales que tiene clasificados el ministerio, darle like, compartir y seguirme para poder saber los siguientes vídeos cuando los suba.